Cuando surgió la idea de crear el Rincón, pensamos en un espacio que fuese un espacio más destinado a hacernos preguntas que probablemente a dar respuestas, porque a veces hay preguntas que no tienen respuestas o que no tienen respuestas fáciles. Pensamos en buscar entrevistas reposadas con nombres conocidos, como los que tenemos hoy aquí, pero también con nombres a lo mejor desconocidos para el gran público. Y la verdad es que la primera pregunta que nos hicimos en el diario fue una sección como esta, con textos que a veces pueden parecerse sudos, aunque no necesariamente lo sean, ¿esto va a funcionar? Y la respuesta ya os adelanto que es que sí, que está funcionando y está funcionando muy bien. En nuestro caso, la verdad es que partíamos de una ventaja y es que nuestra comunidad de socios y socias, muchos de los que hoy estáis aquí, sois de cuestionarlo todo, de haceros también muchas preguntas y esto nos ayuda en el día a día, no solo para esta sección. Sois lectores que no tenéis miedo a haceros preguntas y la verdad es que desde el primer domingo que estrenamos la sección, pues fue fantástico. Nos felicitasteis por haberlo hecho a través de comentarios y de correos y nos animasteis a cuidarla y es lo que intentamos hacer cada semana. Así que hoy, también a modo de celebración, hemos querido traer el rincón al festival, hasta Coruña, con cuatro invitados que no solo admirábamos antes de que estuviesen en nuestro rincón, sino que apreciamos especialmente. Por lo tanto, voy a hacer unas presentaciones, reconozco que más breves de lo que se merecen y ya os pido disculpas de entrada, pero creo que los que están aquí ya muchos os conocen y por lo tanto lo que quieren es escucharos. Antonio Marina, sabéis que es filósofo y escritor, su trabajo tiene varias disciplinas, pero yo destacaría sobre todo los trabajos, los libros destinados a educación, a inteligencia, a inteligencia artificial. Además, antes comentábamos la mesa de esta mañana y después has dicho ha estado muy bien y he pensado, bueno, si Marina dice que ha estado muy bien, el que sabe de qué va es que ha estado bien. Creatividad, ética... No puedo resumir todos los libros que ha publicado ni todos los premios que ha recibido. Está la inteligencia fracasada, está la biografía de la humanidad, está ética para náufragos, está el laberinto sentimental. O sea, creo que, bueno, faltan estanterías a veces para toda tu biografía. Recomiendo muchísimo que os paséis por su blog, porque no solo es un blog que está muy bien hecho, sino que se aprende mucho. Por lo tanto, si no lo habéis hecho, hacedlo. Y te reitero en público lo que te dije cuando fuiste nuestro primer entrevistado. Y es que gracias por ayudarnos a pensar. Lidia... Yo siento devoción por Lidia porque la admiro muchísimo. Es periodista, es activista, es escritora, es especialista en tantas cosas que no sé si voy a poder decirlo todo. Pero bueno, en violencia de género, niñez, delincuencia organizada... Durante más de tres décadas ha trabajado como editora, como presentadora, como cronista, columnista en todos los formatos. Y es una superviviente de torturas policiales y de persecución de las mafias debido a su labor periodística. Lidia podía haber estado... Ayer estaban hablando con Sabiano y hablaban de su vida. A mí me parecía su mala vida. Lidia lo explica con una entereza que a mí siempre me sorprende. Está aquí en España porque denunció una red de trata de niños y niñas y que están perseguidos por la Interpol. Por lo tanto, gracias por tu trabajo. Enric es catalán, como yo, es periodista, es escritor. Enric ha trabajado casi todos los géneros periodísticos en el país, el mundo. Ahora lo leéis los domingos. Ya está lloviendo, vamos a aguantar, eh. Ha hecho vasqueros. Ha estado en Londres, en París, en Nueva York, en Washington, Roma, Jerusalén, Buenos Aires. Es lo que todos queríamos hacer cuando estábamos en la facultad y que muy pocos pueden hacer. Enric es uno de ellos. Ha publicado diversos libros también. Debo decir que mi preferido es Historias de Nueva York. Tú dirás, sobre gustos, colores, ¿no? Es cortito. Es cortito. Y Judith es directora del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. Lleva más de 20 años en el ámbito de la cultura y las relaciones internacionales. Trabajó en la UNESCO. Ha estado distinguida por el Ministerio de Cultura francés. Yo que vivo en Barcelona, les puedo decir que el trabajo que está haciendo es fantástico. Por una cosa, porque hace algo muy difícil que es arriesgar y acertar a la hora de hacer apuestas culturales. Ahora tiene en el CCCB una exposición todavía sobre el Marqués de Sade, que sí. Sé que por aquí hay gente de Barcelona, pero si tenéis intención de ir, es muy recomendable. Bueno, no sigo con las presentaciones porque no acabaríamos. Estos días está por España el pensador Rob Riemann, que está presentando su último libro. Lo ha titulado El arte de ser humanos. Y me gustó una cosa que dice porque dice las principales preguntas de la vida nunca serán respondidas por la tecnología, la ciencia o el dinero. Que yo pensaba, bueno, pues yo pensaba que alguna sí. Y quería empezar con una que os formulo a los cuatro. Tenemos una hora, por lo tanto intentaremos no alargarnos mucho en las respuestas. Empiezo por ti, José Antonio. ¿Estás de acuerdo que las principales preguntas que deberíamos hacernos no se pueden responder desde la tecnología, la ciencia y el dinero? ¿O es un poco reduccionista decir eso? No, yo creo que es verdad. Pero antes, la película que marcó mi adolescencia fue Cantando bajo la lluvia. Y no pensé que iba a protagonizar una que se iba a titular Pensando bajo la lluvia. De manera que estoy encantado de esto. Sí, yo creo que la inteligencia tiene, como has dicho tú, la necesidad de hacerse preguntas, pero que también tiene la capacidad de responder a muchas preguntas. Lo que pasa es que hay preguntas que las resuelve la ciencia, hay preguntas que las puede responder la tecnología, pero hay preguntas que necesita resolverlas un saber mucho más amplio, que era lo que tradicionalmente se llamaba humanismo, que tiene que explorar cómo funciona la inteligencia humana. ¿Cuáles son sus límites y cuáles son sus posibilidades? Y desde ahí, entonces, plantearse los grandes interrogantes. Algunos no tienen solución, pero muchos otros sí la tienen. Y sí debemos explorar todo lo solucionable que hay en el mundo, porque eso nos permite mejorar nuestra vida. Lidia. Bueno, pues, me parece que son tres… ¿Se oye? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? ¿Sí? Bueno, me parece que son tres buenas herramientas para poder ayudarnos a responder las preguntas, a comunicarnos, ¿no? No se oye, no. ¿Ah, sí? Ahora sí. Ah, verdad. Ok. Ya iba a empezar a cantar una ranchera, a ver si así llegaba el sonido. Me parece que son simplemente tres herramientas importantes para poder llegar a esta posibilidad de la reflexión, ¿no? Sentarnos a pensar, a comunicarnos, a hablar. La ciencia, sin duda, las neurociencias nos han ayudado un montón para entender cosas que antes no entendíamos. En mi trabajo, por ejemplo, con niñas y niños, sin duda, haber aprendido psicopedagogía y neurociencias para poder hacer entrevistas con niñas y niños víctimas de trata por todo el mundo. Me transformó por completo como persona, pero también me ayudó a hacer un periodismo distinto, ¿no? Entonces, sí creo que son herramientas, pero nada responde la pregunta, sino la mente humana informada y dialogante, ¿no? Enrique. Bueno, yo creo que lo importante suelen ser las preguntas. Y cuantas más preguntas podamos hacernos, mejor. Creo que un problema contemporáneo consiste en que nos hacemos muy pocas preguntas para qué responder si no preguntas. Desde luego, la tecnología no resuelve nada por sí sola, pero puede cambiar algunas cosas. Supongamos un imposible, pero supongamos que la tecnología permite vivir eternamente. Ya no hace falta que nos preguntemos por el sentido de la vida. La vida consiste en vivir y ser un pesado con los contemporáneos a los que tienes que aguantar eternamente y viceversa. Por otro lado, el dinero no resuelve nada, pero la falta absoluta de dinero lo complica todo. Es decir, que vuelvo a lo que decía. Creo que me interesan más las preguntas que las respuestas. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Neus, por la invitación. Felicidades por esta iniciativa fantástica y buenas tardes. Siento mucho no poder falar galego, pero vamos a seguir. Yo creo que es una pregunta muy pertinente porque estamos asistiendo a una cierta preeminencia del lenguaje científico y tecnológico en el marco del debate público y esto responde al hecho de que estamos viviendo un momento probablemente de cambio de era, de cambio de época, en el que se produce una cierta aceleración de los cambios científicos y tecnológicos producidos por la nanotecnología, la robótica, la computación cuántica, la biotecnología. Una serie de confluencia de progresos científicos que generan muchísima fascinación y muchísima esperanza también en ámbitos como el de la salud pública, por ejemplo, pero también generan muchos interrogantes y en muchos casos también mucho miedo. De alguna manera, como decía Enric, surgen interrogantes que van al corazón del propio significado de ser humano, de la condición humana. Los avances de neurociencia, por ejemplo, se dice que en cinco años ya no llevaremos móviles en nuestros bolsillos, sino que llevaremos directamente el chip incorporado o dentro de nuestro cerebro. Esto genera esta fantasía del superhombre o la supermujer con capacidades cognitivas aumentadas, pero yo creo que las grandes preguntas alrededor de esto no tienen que ser sobre el gadget y el tipo de chip y la fascinación que genera esta novedad tecnológica, sino qué tipo de desigualdades va a generar esta nueva tecnología, qué significa esto sobre el ser humano hoy. No sé ya, es la tecnología. Fíjate, amigos, de todos nosotros, el que ha insistido más en las respuestas soy yo. Y es por una razón, porque está cundiendo la idea de que la inteligencia o la razón no puede decir cosas universalmente válidas, que cada uno tiene su pequeña parcela de la verdad y que, por lo tanto, no podremos resolver qué es justo o injusto, qué es decente o indecente, qué es verdad o no es verdad. Y ahí yo creo que hay que poner pie para decir, no, 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 tenemos muchas respuestas, tenemos muchas respuestas y quien se mete en una especie de relativismo, pues el relativismo tiene un prestigio intelectual que no merece. Los relativistas, los escépticos nunca han hecho nada, nada más que quejarse. No, hay que recuperar, yo creo, en un momento de crisis completa de la razón, yo creo que hay que recuperar la capacidad que tiene la razón de poner las cosas claras, decir que esto es blanco y esto es negro, que no es todo dependiendo del color que te lo mires, que por las gafas o la cultura, de manera que cada cultura tiene lo suyo, pero por encima de las culturas puede haber una serie de valores universales que debemos defender que la razón es capaz de aclarar. Esa razón es la que tú defiendes siempre, ¿no?, la necesidad de fomentar el pensamiento crítico, de hecho has dedicado gran parte de tu trayectoria, pero ¿cómo se fomenta ese pensamiento crítico que es el que debe combatir la manipulación o el fanatismo? Durante toda la historia, todos los sistemas de organización social y todos los sistemas de poder han fomentado precisamente la credulidad, precisamente el adoctrinamiento, porque a todo el que tiene poder le interesa que la gente sea crédula, que sea obediente, que sea resignada y que no vaya más allá. Eso a partir de la ilustración, cuando la gente empieza a pensar bueno, es que yo también puedo razonar sobre esto. Y como consecuencia de ese auge del pensamiento crítico, que es el último término, el que garantiza la libertad, aparece la democracia como sistema político. Pero la democracia como sistema político se basa en el no adoctrinamiento y además en que el ciudadano democrático piense con una cierta lucidez. ¿Por qué? Porque hay una industria de la persuasión que va a intentar dirigir el pensamiento de todos y lo que hay que decir es, bueno, vamos a ver si hay un sistema de defensa del individuo que además yo creo que se puede concretar solamente en una cosa. Cuando alguien os diga algo, preguntar ¿y tú cómo lo sabes? Y esperar a ver qué dice. Y si no dice nada, no hacer ni caso. Yo creo que es muy difícil porque el mundo se está haciendo muy complicado, tenemos mucha información y es muy rápido. Pero yo voy a ser presuntuoso. Yo tengo mucha confianza en lo que estoy trabajando desde hace varios años que es una vacuna contra la estupidez. ¿Por qué? Porque muchas veces no vamos a poder enseñar muchas cosas. No, pero si vacunamos a la gente para que no se deje adoctrinar, bueno, ya hemos cubierto, digamos, una primera etapa, además de la vacuna contra la estupidez. Me interesa mucho la opinión de Enric en este tema, porque a veces leyéndole digo qué escéptico está hoy Enric. A veces digo, mira, hoy está más optimista. Entonces me interesa mucho tu opinión y también la de Lidia en tanto que periodistas y nosotros. Pues sabéis que aquí también hay mucha gente que nos sigue en tanto que habitualmente. ¿Qué podemos hacer los periodistas, si es que podemos hacer algo, para ayudar a esta vacuna contra la estupidez? O no, ya no, es una batalla perdida, no lo sé. Supongo que podemos hacer algo, no muchísimo, pero sí algo. Lo primero, no mentiras sabiendas. Y eso es algo que en el oficio se practica con una cierta soltura. Lo segundo, ser honestos. Nunca sabemos todo. La verdad es un término filosófico que es difícil de aplicar en una redacción o en el oficio de periodista, porque es muy global. Bueno, lo que hacemos nosotros se llama actualidad y además la porción de actualidad más reciente y más negativa. O sea, no damos buenas noticias, no decimos, ayer en Dinamarca estuvieron todos tranquilos. No. O sea, si hablamos de Dinamarca es porque les ha pasado algo malo. Pues nuestro trabajo tiene unos horizontes relativamente modestos, recortados aún más por el hecho de que a la mayoría de las personas no les interesamos, no les interesa lo que contamos, porque es un hecho que causamos insatisfacción. Yo leo todos los días bastantes periódicos y en general me desaniman. Por eso mismo, porque te cuentan en general lo peor del mundo. Con lo cual, ser humildes, ser honestos, intentar contar la verdad y con eso creo que ya nos ganaríamos el sueldo. Lidia. Bueno, yo creo que la primera regla para ser una o un buen periodista es estar consciente que no estamos aquí para caerle bien a nadie. Y la otra es que el periodismo se ha transformado radicalmente en los últimos 30 años y para mí eso es fascinante. Es decir, hubo un momento en el que el periodismo estaba constituido por estos señores, en general señores, porque era un mundo, cuando yo empecé a hacer periodismo hace 40 años, era un mundo eminentemente masculino y en el que había ciertas verdades intocables y ahora hemos no solamente derrocado estas verdades intocables, sino hemos ido transformando sistemáticamente la manera de narrar y sobre todo la forma de mirar. Creo que el periodismo es una herramienta y un instrumento a la vez para iluminar la realidad. Y aunque mucha gente efectivamente no quiere leer a los medios, no quiere ver las noticias, la gran mayoría de las personas quieren ser entrevistadas cuando están viviendo alguna injusticia. Y ahí está la magia de nuestro trabajo, que hacemos también pedagogía si lo hacemos bien. No estamos ahí para contar nuestra historia, sino la historia de los otros y las otras a través de un buen trabajo. Entonces, creo que ayuda a pensar, el buen periodismo ayuda a pensar, a reflexionar, nos hace cambiar de ideas. Lo interesante es que tú como periodista no intentes hacer que alguien cambie su posición, sino que mire desde un lugar distinto o escuche desde un lugar distinto a esa persona o esa vivencia para que la comprenda y sea un poco más empática con ella. Judith, también desde espacios como el vuestro, el centro de cultura, pero que hay muchísimos más. Tú dices, nosotros tenemos que plantearnos preguntas, estas preguntas que decía también Enrique y comentábamos aquí. Por ejemplo, la libertad. ¿Qué es la libertad? ¿Cómo se ha, creo, en mi opinión, se ha pervertido ciertamente un poco el concepto de libertad? Cosas básicas que no tienen por qué tener un componente religioso, que no está planteado así como el bien y el mal, que a priori sería algo fácil de diferenciar, pero sabemos que no es así independientemente de los componentes religiosos. Hablabas antes de la fascinación por el último gadget tecnológico. ¿Cómo puede eso influenciarnos a la hora de pensar más claramente o menos? Entonces, quería preguntarte eso. ¿Cómo desde la gestión cultural, igual que desde el periodismo podéis ayudar a que sepamos diferenciar el resto? Pues eso, ¿qué es la libertad o qué no lo es? Cuando tú te planteas qué exposiciones vais a hacer, qué invitados vais a tener en la Bienal del Pensamiento en Barcelona, que llena las plazas de gente escuchando a filósofos, que es una cosa que sorprende un poco al principio, pero que ahora ya estamos acostumbrados. Es decir, ¿qué criterios seguís a la hora de decidir vamos a hablar de esto o no de esto? Bueno, yo creo que en este contexto tan apocalíptico y de sobresaturación informativa, desde el mundo del debate público, desde el mundo de la filosofía o de las humanidades y de la cultura, podemos contribuir a fomentar o aumentar, a reforzar el debate público de calidad. Salir un poco de la aceleración de las noticias, de la información y buscar un poco las tendencias de fondo, que son las que están determinando el pulso del mundo contemporáneo. Y creo que desde el mundo del arte y del mundo de la cultura hay dos elementos fundamentales en estos momentos tan críticos que estamos viviendo. El primero es que el mundo del arte y la cultura es precursor en la imaginación de otros mundos posibles. En un momento en el que parece que se nos niega el futuro por el cambio climático, la extrema derecha, la preeminencia de la guerra, que es un poco esta idea de que no hay futuros posibles. El mundo del arte, la literatura, el cine, el teatro, fundamentalmente lo que hacen es inventarse mundos. Por lo tanto, yo creo que es fundamental en todos estos debates que no solo haya científicos, que no solo haya filósofos, sino también incorporar la voz de artistas, de escritores, de cineastas, que tienen este hábito de inventar un mundo que quizás, si no lo imaginamos, no lo podemos llegar a crear nunca. Entonces, yo creo que estamos ante una crisis de imaginación que el mundo del arte y de la cultura en general puede contribuir a alimentar y juntos reivindicar esta idea de futuro, de inventarnos futuros que sean posibles, que quizás ahora estamos en un momento como de cerrazón, de no ver claro cuál es el futuro, en un momento en el que ha sido la extrema derecha también la que se ha apoderado, digamos, del pensamiento utópico, de la posibilidad de rebeldía que hablábamos antes con Lidia. O sea, que la rebeldía y la utopía no estén solo en manos de la extrema derecha, sino que estén en manos de la gente que confía en la capacidad de la sociedad abierta. ¿Sabes que hay algún libro que ha estudiado si la rebeldía ahora es de derechas? Aprovecho lo que dices para preguntároslo porque me imagino que todos habéis reflexionado. Ahora, ¿es más rebelde ser de derechas? ¿Esta bandera se la ha apropiado incluso la extrema derecha, Enric? Yo creo que es una apariencia, una ficción, un trampantojo. Bueno, si dices una barbaridad te puedes sentir muy libre, pero ¿y luego qué? Es cierto que el momento es complicado, la transformación es más rápida de lo que algunos desearían. Por ejemplo, la cuestión de género, la cuestión racial, la cuestión de la convivencia de culturas. El que se opone a todo esto, es decir, el que está encantado con Donald Trump o con Ayuso o con quien sea. Puede sentirse rebelde, no lo es, pero generalmente cree serlo. ¿Qué opináis? Sí, pero yo creo que tenemos un problema. Una de las cosas en que ahora el periodismo está manejando, está mejorando, es porque se está tomando en serio lo del fact-checking. Es decir, vamos a ver, tenemos que chequear los datos. No podemos decir arbitrariamente esto ha sido así, vamos a ver si es verdad. Pero tenemos que dar otro paso más, que es chequear también los argumentos. Porque el problema que tenemos es que hay una crisis absoluta de argumentación. Entre otras cosas porque estamos perdiendo la capacidad lectora, nos estamos acostumbrando por las nuevas tecnologías a mensajes muy cortos y los mensajes muy cortos son buenos para memes, para consultas, para clics publicitarios, pero no para argumentos. Los argumentos necesitan texto largo. Y hay una pereza argumental que hace que ya no nos importe el argumento. No, quiero ir directamente. Había un chiste en una revista fantástica americana, The New Yorker, en que está un juez en lo alto de su tarima y está diciendo a los abogados defensores, miren ustedes, para acelerar el procedimiento vamos a prescindir de la argumentación y pasar directamente a la sentencia. Bueno, pues nosotros estamos hablando así. Vamos a pasar directamente a la sentencia. No, no. Yo a mis alumnos de posgrado en la Universidad de Filosofía les hago una pregunta que me encantaría hacerles a ustedes, pero no se lo voy a hacer. Les pregunto lo siguiente. ¿Es verdad que todas las opiniones son respetables? Y me dicen que sí. No. Lo que es respetable es el derecho a exponer tu opinión sin que haya una inquisición. Pero la respetabilidad de las opiniones depende del contenido de las opiniones. Y puede haber opiniones estúpidas, opiniones blasfemas, opiniones injustas, opiniones ratistas. No, no. No vamos a meternos. No, no. Respeto usted mi opinión. La respeto o no la respeto. Depende de cómo sea su opinión. Claro, estamos haciendo una especie de abdicación precisamente del sentido crítico que igual que antes decíamos todo el mundo es bueno, pues ahora decimos todas las opiniones son buenas. No, no. Las opiniones tienen que venir acompañadas, si quieren que las tomemos en serio, de la argumentación de esa opinión. Y si es únicamente una especie de excrecencia del corazón, pues mira, pues quédate con ellas, lo que decía el gran Antonio Machado. La verdad, tu verdad. No, la verdad. Y ven conmigo a buscarla. La tuya, guárdatela. Y tenemos que ir un poco a intentar ponernos de acuerdo en que si podemos llegar, si nos lo tomamos en serio, si podemos llegar a justificar las opiniones. No todas las opiniones son iguales. Y eso ha sido, y cada palo que aguanta su vena, ha sido el fracaso radical de la filosofía actual. La filosofía actual está coqueteando con que esto de la verdad depende de las culturas, depende de... No, no. No, la verdad es la verdad. Vuelvo a Antonio Machado. La verdad es la verdad. Dígala Agamenón o su porquero. Agamenón, estoy de acuerdo. Su porquero no me convence. Bueno, pues no debemos ser porqueros en filosofía, debemos ser agamenones en filosofía. Ahora pregunto a Lidia, pero tú dices que tenemos que rehabilitar la verdad, ¿no? Sí, ¿qué? Y tú dices, lo que tenemos que hacer es rehabilitar la verdad, ¿no? ¿Relativizar? Rehabilitar la verdad. Rehabilitar la verdad. Sí, sí. El concepto de verdad está en franca decadencia. Las cosas que, por una razón, toda la filosofía moderna que está, por ejemplo, en el origen del pensamiento woke, que está arrasando en Estados Unidos y está empezando a arrasar en las universidades francesas, parte de una cosa, de una idea de la filosofía francesa, que es, la verdad es una emanación del poder y, por lo tanto, es verdad aquello que el poder dice que es verdad. No, no, mire usted, entonces estamos absolutamente inermes contra el poder. Es que eso no es verdad. Porque, además, la consecuencia es mala. Si yo quiero defender una verdad, lo que tengo que hacer no es justificar la verdad. Lo que tengo que hacer es hacerme con el poder. Y eso es peligrosísimo. Eso es peligrosísimo. Y por eso yo creo que tenemos que empezar a rehabilitar la verdad. No, no. La verdad se da difícil. La verdad se da costosa. La verdad es gradual. Pero se puede distinguir la verdad de la falsedad, igual que se puede distinguir la verdad de la mentira. Son tres cosas. Y yo creo que esa rehabilitación es completamente necesaria. Tú, Lidia, llevas años combatiendo las mentiras. Siguiéndote en redes, me atrevería a decir que lo haces casi a diario también, ¿no? Y has afirmado en alguna ocasión que los periodistas estamos inmersos en una batalla por defender la verdad. ¿Cómo lo haces tú en tu día a día? Bueno, para empezar, intentando reflexionar a profundidad sobre los hechos, sobre los datos y sobre las historias de las personas. Y también creo que justamente en el tenor de lo que acaban de decir en esta mesa, que no es una mesa, en estas dos mesas, creo que hay algo de lo que no estamos hablando lo suficiente. Y es la emocionalidad que nos atraviesa en los argumentos tan cortos que nos acompañan en el diálogo. Y la emocionalidad que atraviesa a alguien que reacciona frente a un personaje tan interesante, que me parece fascinante, como la señora Ayuso, que es una especie de Blancanieves perversa, ¿no? Es un personaje interesantísimo. Porque además ella representa lo que Stefanoni llama la nueva rebeldía de derechas. Antes la derecha tenía que ser muy propia, era la muestra de la educación, aunque luego fuera aparente, era más conservadora, más cuidaba sus argumentos, podían ser falsos o no, pero lo hacía de una manera muy cuidadosa. Y ahora no, ahora son las y los rebeldes, porque son como tiktokeros, ¿no? Ayuso me parece que tendría millones de seguidores si solo fuera tiktokera. ¿Por qué? Porque lo hace estupendamente, dice, tiene un argumento increíblemente idiota de inicio, idiota no lo digo peyorativamente, sino con el origen de la palabra, e inmediatamente se contradice. Pero como al inicio lo que suelta indigna a tantas personas, toca la emocionalidad de quien escucha y en ese momento se pierde toda posibilidad de reflexionar sobre lo que en realidad quiere decir que es su tercer argumento. Ella se contradice dos o tres veces, ¿no? Y no solo lo hace ella, lo hacen un montón de políticos en México, el presidente de México hace cosas similares y es populista de izquierdas, en fin. Entonces, me parece que tenemos una tarea muy importante que es diferenciar, como decía mi madre cuando yo era niña, cuando hay un acto de injusticia o de violencia, ¿qué es lo que piensas y qué es lo que sientes al respecto? Y una vez que eres capaz de darte cuenta de esa diferencia, puedes reflexionar a profundidad qué vas a hacer con esa información que tienes. Y creo que eso es lo que necesitamos hacer en este momento de tanta crispación, porque la crispación es emocional y luego llega y contamina lo intelectual, ¿no? Llega un momento en que ya no queremos ni siquiera pensar o escuchar a la otra persona. Y justamente para poder decir el argumento de esta o este político o de este criminal o de quien quiera, de quien estemos hablando, es falso por tales y tales razones. Claro, tú ten en cuenta, Lidia, que quien utiliza directamente argumentos emocionales son los populismos, de derechas y de izquierda, porque ahí los dos populismos manejan exactamente los mismos recursos retóricos. De manera que es, voy a llamar a tus emociones, voy a exaltar tus emociones y luego te voy a proporcionar una especie de soluciones sencillitas. Es decir, eso yo lo arreglo en un pispas. Y esa mezcla de proporcionar soluciones muy sencillas a problemas que son muy complejos y de llamar a emociones muy elementales, pero que por eso se manejan con muchísima facilidad, es lo que utilizan los populismos de derechas y de izquierdas. Y por eso gran parte de su electorado confluyen. Y hay una especie de núcleo casi común en que se pueden votar. En Francia, por ejemplo, con Le Pen y con los sindicatos es clarísimo. Empieza a haber sindicatos más cercanos a Le Pen que a los movimientos socialistas. ¿Por qué? Porque el populismo es atractivo hacia una especie como de banda común, donde nos podemos encontrar incluso, aunque se tengan posturas diferentes. En París, bueno, en París, en Francia, haciendo reportajes precisamente, intentando entender por qué avanzaba ese populismo de derechas. Y lo digo porque, como ahora citaba José Antonio, el modelo francés. Y me parece interesante una cosa que no sé si contradice un poco lo que hemos escuchado, que tú dices, el populismo que hablamos ahora ya existía hace muchos años, no es una cosa nueva, tú dices, es algo que ya medio siglo atrás existía. Entonces, me parece interesante si tú crees que este populismo ahora es nuevo o en realidad es algo que ha avanzado un poco, pero que ya teníamos las bases en la sociedad. Nuevo en el sentido de ligeramente distinto, pero mejor populista que Perón o Mussolini no lo va a ver. Eran maestros en este arte. Lo que ocurre en Francia es que una parte de la población se siente abandonada por el poder. La parte más lejana a las ciudades, en realidad, organizamos la política en las ciudades. A alguien que vive en la provincia, que necesita hacer 30 kilómetros por una carretera secundaria cada día y demás, que le hablen de que el diésel está muy mal, de que hay que ir en bici, le parece ajeno, le parece que están hablando de otra cosa. Y saltando alegremente a lo que decíamos antes, yo creo que más populistas que los populistas de izquierda y los populistas de derecha tendemos a ser, y hablo en general, los medios de comunicación. Me interesa mucho esta reflexión. La comunicación, no olvidemos que es un negocio, si no, alguien te la paga y eso es aún peor. Y la tele, en sus momentos más gloriosamente infames, ha ahondado hasta el límite y más allá las emociones de la gente. Cualquier desgracia, cualquier crimen, más o menos atroz, en la tele se convierte en un instrumento que al final te obliga a pensar, no, no, hay que volver a la pena de muerte y ejecutar a media población. Y esto lo hacemos los medios, en conjunto. Algunos medios creo que intentamos no hacerlo y creo que no lo hacemos, pero los de masas viven de las emociones, no de la razón, porque eso vende. ¿Existe el riesgo de que acabemos creando un cierto elitismo en la información y, por lo tanto, que una gran parte de los ciudadanos se informen a través de estos medios que tú dices que alientan las bajas pasiones y esto lo que haga es que los que están mejor informados sean cada vez menos? Este es el debate que tuvieron en Estados Unidos con Clinton, por ejemplo. Sí, 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 yo creo que si eso ocurre simplemente seguimos con una línea, una tradición histórica que viene de antiquísimo. La buena información generalmente ha sido patrimonio de las élites y eso define a los desposeídos, son los que no tienen información. ¿Cómo consigues que tengan información? Hay que empezar por la educación. Ahí vamos. Y cómo generalmente desatendemos eso, gastamos, invertimos en educación mucho menos de lo que deberíamos. Muchas veces utilizamos la educación como un vertedero de aún no adultos y ya está. Si no das ese primer paso, si la persona carece de una educación que le permita ser crítica y juzgar la información que recibe, no hay gran cosa que hacer. Judith, tú has trabajado precisamente con estadísticas comparativas a nivel mundial donde se demostraba que los países que invertían más en cultura y en educación eran países de entrada más estables, más democráticos, siguiendo unos ciertos parámetros internacionales y en los que en la mayoría de casos acababa habiendo un mejor, un mayor crecimiento económico y una mejor distribución de la riqueza partiendo de que esa distribución acostumbra a ser desigual en todos sitios. Entonces, ¿tú crees que es algo, tú que tratas a menudo con gobiernos para pelearte seguramente para tener los presupuestos que no te dan? Es algo que las administraciones han decidido ya no escuchar o esto que nos decía Enric, de hoy al final para tener este pensamiento crítico que estamos reivindicando, ahora tenemos, después hablamos con José Antonio que es seguramente un referente mundial en el tema de la educación, no acaban de entenderlo o al menos la percepción desde fuera es que no se acaba, no acaban de tomar conciencia de lo importante que es. Sí, efectivamente, nosotros en la UNESCO que hacían como mapas mundiales y ponían en común la situación de todos los países del mundo, estaba comprobadísimo que aquellos países que invertían de forma sistemática y a lo largo de los años en educación y en cultura eran países mucho más cohesionados, más estables, donde era más fácil que la democracia también prosperara. Y es cierto que al mismo tiempo la educación y acabar siempre todos los debates diciendo que la educación es la solución acaba siendo incluso un cierto lugar común en estos momentos, pero es que es cierto que en estos momentos de desorientación general, de crisis, del sistema de información que representa el periodismo, la educación, el pensamiento crítico, no solo durante la etapa escolar, sino que ya se ha demostrado que es una educación que necesita ser revisada y renovada a lo largo de toda la vida, es realmente fundamental. Yo creo que, retomando la conversación que teníais con Enrique ahora mismo, la crisis del periodismo de los últimos años, la transformación a raíz de las nuevas tecnologías que ha habido y que ha impactado muy directamente en el mundo del periodismo, es fundamental para entender la crisis política actual. Yo creo que, si miramos un poco también a la panorámica del mundo, vemos que hay una cierta coincidencia temporal entre la aparición de las redes sociales, por ejemplo, y el auge de los autoritarismos recientes. O sea, Trump, Bolsonaro, Orbán, no se entienden sin fenómenos como WhatsApp, como Facebook, como Twitter. Entonces, yo creo que, aunque ellos no han inventado ni el autoritarismo ni el fascismo, porque el fascismo de los años 30 existió sin redes sociales, sí que habría, yo creo, una reflexión interesante a hacer en ver cómo la aparición de las redes sociales, esta instantaneidad, los mensajes cortos, que ha implicado la desaparición de la prensa local, y, por lo tanto, el romper el vínculo entre la realidad concreta y el ojo que ve y que explica, esa desaparición de la prensa local es el primer paso de una cadena que se ha roto y que permite la proliferación de las fake news y de esta información sin contrastar, que acaba permitiendo que los gobernantes de las principales potencias del mundo digan cualquier mentira y sea totalmente impune. No sé por dónde quieres empezar, porque como tu campo es la educación, decide tú si por los medios, si por el elitismo, si, como decía Ordine, el conocimiento no puede comprarse, pero al final un poco sí. Pero mira, a la hora de la educación, yo recuerdo un chiste de dos campesinos gallegos. Uno se encuentra a un enemigo suyo que sale de la iglesia y le pregunta, hola Suso, ¿de dónde vienes? De aquí, de la iglesia, de oír hablar al cura. ¿Y de qué ha hablado? Pues ha hablado de Dios. ¿Y qué ha dicho? Pues parecía partidario. Bueno, pues de educación todos somos partidarios. Mentira. La educación no interesa a nadie. Nada más que en todo caso a los padres con niños en edad educativa. Lo que digo es una exageración. No, no. Todos los meses en España se hace una encuesta del CIS sobre la preocupación de los españoles. Nunca aparece la educación entre la preocupación de los españoles. Es decir, los políticos lo hacen muy mal en educación, pero no podemos culparles solo en ello. A la sociedad española no le interesa la educación. Y si le interesará, presionaría. ¿Por qué? Porque nosotros, nuestro nivel de vida, nuestro nivel de vida económico, nuestro nivel de vida moral, nuestro nivel de vida político, va a depender de la educación. Y yo digo una frase que es exagerada, pero creo que tiene un pozo de verdad. España perdió el tren de la ilustración. España perdió el tren de la industrialización. Si España pierde el tren de la educación, nos convertimos en el bar de copas de Europa. Y eso no lo quiero yo para mis alumnos. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Yo he trabajado por un pacto educativo hasta el aburrimiento. Ahora, ya no es tiempo de un pacto educativo. ¿Por qué hay que ir a algo más? Hay que ir a un pacto nacional por el aprendizaje. ¿Por qué razón? Pues por algo que me encantaría que se lo llevaran en la memoria a su casa. Vivimos bajo una ley absolutamente implacable que dice lo siguiente. Toda persona, toda organización, toda empresa o toda sociedad para sobrevivir necesita aprender al menos a la misma velocidad a la que cambia el entorno. Y si quiere progresar, tendrá que aprender a más velocidad. A ninguno de ustedes, a ninguno de nosotros nos pidieron permiso. ¿Queréis aprender a manejar un ordenador? Nos dijeron, o aprendes o estás fuera. Eso va a ir cada vez con mayor rapidez. Y si no creamos dentro de las sociedades una cultura del aprendizaje. Es decir, es que vamos a tener que estar aprendiendo siempre. ¿Qué pena? Tendré que estar estudiando siempre. No, hombre, no. Estudiar es otra cosa. Estudiar es la parte desagradable del saber. Lo que es bueno es aprender. Y entonces tenemos que recuperar porque vamos a tener que estar aprendiendo durante todos los años de nuestra vida o nos vamos a quedar marginados. Y esto yo creo que no lo predicamos con el suficiente entusiasmo. Si es que no tenemos opción. Si es que es por donde vamos. Es que cambian con mucha rapidez las cosas. Estamos diciendo muy alegremente que los niños que ya están en la escuela no sabemos ni en qué van a trabajar. ni en qué herramientas van a utilizar, ni en qué sistemas conceptuales van a manejar, ni con qué problemas se van a enfrentar. Entonces, ¿qué les enseñamos? Habrá que tomárselo en serio. Eso hay que pensarlo. Eso no se puede improvisar. Entonces, tenemos con todas sus dificultades que empezamos a pensar. Muy bien, tenemos la inteligencia artificial. Vamos a ver qué funciona la inteligencia artificial. Porque en la inteligencia artificial lo importante no es que los sistemas informáticos vayan a manejar con más rapidez, con más capacidad de relación y con más amplitud las informaciones que nosotros. No, no, ahí no está el problema. El problema es, pero ¿quién va a tomar las decisiones? Las decisiones las va a tomar un sistema informático o las decisiones las va a tomar una inteligencia humana. Y es en el terreno de las decisiones donde está el asunto. Y entonces, todo eso tendremos que pensarlo. Y además, tendremos que pensarlo con una perspectiva muy amplia, que es muy difícil. Porque tienes que saber tecnología, porque tienes que saber educación, porque tienes que tener una clara idea de cómo fundamentar la moral, porque tienes que ver cómo se organiza la política. Antes, en la primera elección de Trump, se presentó en Estados Unidos un candidato que solo fue testimonial, pero es significativo que se presentara. Era Watson for President. Bueno, ¿quién era Watson? Watson es el programa estrella de inteligencia artificial de IBM. Lo que estaban diciendo es, a lo mejor nos gobierna mejor un programa de ordenador. Y eso, quitándonos el chiste, de hombre claro, muchísimo mejor que este. No, cuando lo piensas en serio, es decir, ¿qué supondría el que el introducir dentro de los sistemas de gobernación que fuera un programa de inteligencia artificial preparado para gobernar? Pero eso tiene una cosa que ver. Lo que hay en un sistema de inteligencia artificial es información. Los valores no entran en la idea, no entran en la inteligencia artificial, porque no los entiende, porque no tiene nada que ver con ello. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros nos gobernamos exclusivamente por información? Pues posiblemente seríamos muy crueles, seríamos muy racionales y muy crueles, porque hemos excluido de todo eso lo que da dignidad a nuestro comportamiento, que es precisamente los valores que estamos manejando. Es ahí donde se juega. Es ahí donde estamos. Ahí es el campo de juego en que estamos realmente discutiendo. Y a mí me escandaliza y me preocupa el hecho de que estemos pasando sobre estos temas con una superficialidad absolutamente irresponsable. Lidia, has hecho muchas investigaciones, has visto lo peor de la condición humana, pero a veces también dices, pero también descubro lo mejor. Y estás como muy interesada y muy inmersa en conversaciones con jóvenes. De hecho, has hecho un libro recientemente hablando con chicas jóvenes, ahora estás entrevistando a chicos. Y tú no, más allá de que puedas tener, evidentemente que la tienes, opiniones críticas sobre algunas de las cosas que estás pasando, tú dices, a veces tenemos una visión muy condescendiente respecto a nuestra juventud, porque piensan de manera más crítica de lo que a veces los adultos podemos imaginarnos. Y me gustaría un poco, no tenemos mucho tiempo, pero que resumieses un poco tu experiencia con estos colectivos y si realmente, como dices tú, hay esperanza y mucha, más allá de todos los problemas, el diagnóstico que ha hecho José Antonio. Yo soy increíblemente optimista y creo que es lo único en lo que soy optimista sobre lo que van a hacer las niñas y los niños actuales con el mundo. Creo que subestimamos su inteligencia, su capacidad cognitiva, su capacidad de comprensión del dolor humano. Están sintiéndolo todo de una manera que antes no nos permitían como niñas y niños sentir, porque estábamos muy cobijados siempre por las familias tradicionales, en fin, por una serie de aspectos para los que no tenemos tiempo ahora de abordar. Pero yo llevo más de 25 años entrevistando a niñas y niños por todo el mundo. He viajado por 143 países haciendo entrevistas. No solamente niñas y niños víctimas de los crímenes más atroces como trata y explotación humana, sino también a niñas y niños que estuvieron en el borde de caer en esos crímenes y que no cayeron. Porque me interesaba muchísimo poder hacer pedagogía en mi trabajo periodístico para acompañar a la gente que lee mis libros o que escucha o ve el trabajo audiovisual que hago, para que entendiese qué elementos tenemos como educadores o educadoras para poder decirle a una niña o un niño de siete o diez años, mira, esto es lo que tú puedes hacer para que esto no te suceda. Es decir, tenemos que confiar en la inteligencia y la capacidad de las niñas y los niños. Y ahora que entrevisté a estas 160 niñas y estoy en el trabajo con los niños varones, digamos, están exigiendo respeto, están exigiendo que se les escuche, tienen mucho miedo sobre lo que viene, pero también están absolutamente convencidas y convencidos de que son capaces de transformar el mundo. Y a mí eso me ilusiona un montón, porque incluso niñas y niños que han sobrevivido a delitos, voy a terminar ya, porque tenemos el segundero frente a los ojos, pero tengo que contar esta anécdota muy rápidamente, que es cuando yo estaba escribiendo Los demonios del Edén, un libro que me causó, terminó llevándome la tortura y la persecución porque los mafiosos eran políticos y ahora ya los metí a la cárcel, es el resumen rápido. Yo estaba entrevistando a una de las niñas víctimas de explotación sexual para la pornografía y esta niñita pequeñita se me quedó mirando y me dijo, te voy a volver a contar la historia si me prometes que este señor no va a tocar a ninguna otra niña. Y fue una de las grandes lecciones de mi vida como periodista, porque era una niña que había vivido durante tres años cautiva por unos políticos y empresarios millonarios que hacían pornografía infantil con ella. Y lo único que a esta pequeña le importaba era salvar a otras niñas que ella no conocía y creyó que yo como periodista sería capaz de acompañarla en esa misión que ella tenía desde su dolor y trauma en ese momento. Y para mí eso es lo que están viviendo en este momento los niños y las niñas en España, están viviendo el trauma de la sobreinformación, del dolor, de las guerras, del miedo, de la adversidad que viene, pero saben que hay que salvar a alguien más que a sí mismos. Y eso me parece absolutamente poderoso. Es verdad, tenemos aquí el cronómetro, pero no se me ocurre una mejor manera de acabar que es con un mensaje optimista, aunque sea con una historia tan dura como la que has explicado y sabiendo que les estamos dejando un mundo complicado y que, como decíamos, ni los medios ayudamos todo lo que podríamos, ni las administraciones ayudan a potenciar la cultura todo lo que necesitaríamos, ni seguramente, desde el punto de vista de la sociedad, deberíamos a veces hacernos más preguntas, o al menos plantearnos si queremos hacernos preguntas, porque muchas veces no pasa ni eso. El Rincón está para hacer preguntas en la medida de lo que podamos intentar responderlas como hemos hecho esta tarde. Y si lo hacemos es gracias a los socios y socias que nos hacéis confianza, o sea que muchas gracias y os esperamos cada día, también mañana domingo en El Rincón. Pasarán por ahí Nietzsche, pasará por ahí unos cuantos escritores y por eso aprovechamos para recordaros que cada domingo estamos ahí. Gracias. 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 Gracias.